Algunos consejos para evitar el enrojecimiento de los ojos son los siguientes. En primer lugar, debes dormir lo suficiente, ya que un buen descanso evita la aparición de ojos rojos y otras molestias que pueden estar asociadas con la vista. No olvides visitar por lo menos una vez al mes un oftalmólogo para que te dé las indicaciones necesarias si tienes algún problema. Si se te irritan los ojos y usas lentes de contacto, quítatelos y deja descansar la vista. No abuses de su uso, ni sobrepases la duración de estos. Límpialos con un producto indicado para tener mejor higiene. Intenta mantener la frecuencia de parpadeo cuando estés leyendo o utilizando el celular o tablet. Se recomienda no utilizar de manera muy continua estos aparatos electrónicos, ya que causan una fatiga a la vista.